¡Muy buenas! Comunidad YouTube aquí Arcos en la Cama Trae Yendo lo que es uno aprendiendo a usar Esta semana temática nos ponemos, no sé, una cabardina blanca Bueno, yo estoy de rojo, pero El tema es que nos ponemos de ojos azules, de cuerpo blanco Porque vamos a tener la semana temática de lo que es el Mazo Blue Ay, sí chicos, un mazo que muchos quieren y a la vez también muchos odian Pero yo en este video les voy a aprender cómo jugar Al menos lo básico les voy a enseñar algunos combos un poquito más avanzados en el video, ¿ya? Pero para los que odian el mazo pueden ir, esperar en la semana E ir al siguiente video que es el side game contra este mazo para saber cómo ganarles Así que sin más, esperámoslo chicos, empecemos con el video Empecemos con las razones para jugar con el mazo El mazo es un deck de gran poder, gran calibre Tenemos monstruos de 2.500, 3.000 de ataques en el mazo, en el mismo mind deck Son monstruos de gran poder Y además que son monstruos que no son fáciles de usar Ya que tienen cartas de soporte que la hacen que sea casi imparable También tiene un gran poder de robo Este mazo puede robar como enfermo Tiene como en total 8 poderes de robo en el mazo que puede robar siempre Tienes buscadores casi infinitos También tienes, como dije, grandes monstruos O sea, si te gustan las grandes bestias Te gusta robar mucho Y te gusta buscar como enfermo Este es tu mazo Además de tener un extra deck de gran calibre O sea, las cartas del extra deck de este mazo son muy fuertes Ahora, si eres un Nostalfact Y eres fan de Kaiba También tienes razón para jugar este mazo O sea, si te encantaba Kaiba Y tu sueño es topear con el mazo de Kaiba Aquí lo tienes, pibe Tienes dragones blancos Dragones blancos Vamos a pasar con la sinergia del mazo Son las cartas que funcionan con este deck Y nos ayudan para uno que otros aspectos Tenemos primero dos engines Uno es el engine Felgrán Que juega Paladín, Guardián, Arcbride, Divin y Felgrán Y la magia continua Estas cinco cartas, ¿en qué nos ayudan? Bueno, Paladín nos ayuda a chicar mazo Guardián nos ayuda a usar el cementerio a nuestro favor Arcbride cuando cae destruye todo lo hechizo y trampas boca arriba El dragón divino remueve un monstruo Y la magia continua Hace control de masa de efectos Porque cuando cae un monstruo en nuestro cementerio No se pueden activar efectos de monstruos Es una carta muy útil Son cartas muy útiles Pero no se juegan mucho porque son un poco lentas O sea, ponerle más dragones a un monstruo que tiene muchos dragones Y me referimos a dragones grandes Es un poco peligroso Ya que se nos puede llegar a trabar La otra versión es con rituales Tenemos tres cartas que se juegan en esta versión Que nos van a ayudar bastante Va a empezar un buscador de hechizos Que es Manju Manju nos ayuda a buscar hechizos Pero también nos ayuda a buscar monstruos Es un monstruo bastante bueno Y es un normal seguro en este deck Y Es Van Ritualar Que es una carta que nos va a permitir hacer cementerio E invocar un monstruo de gran calibre Como es Blue Ice Chaos Max Dragon Y la última carta de esta versión Es Sword of Concealing Light Esta carta es la que deja todos los monstruos seteados Es la que activa seteados Se juega en el Ghost Trick Pero porque jugamos en esta versión ritual Todos sabemos que nuestro ritual hace doble daño de perforación Entonces queremos sacarle mayor provecho Además que esta carta Lamentablemente es hechizo continuo Pero nos da un bastante control Si tenemos todos los cosmos O todos los monstruos Etcétera, etcétera Pa, 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 pa Daño infinito No, muchas veces los monstruos de gran ataque No tienen buena defensa Así que este monstruo va Va a ser siempre doble y mucho daño Ya Cartas que pueden funcionar en cualquier versión O sea, cartas que tienen sinergia a dragones Y en este caso Blue Ice Es Retorno del Señor Dragón Que es básicamente un renace y una protección Tenemos también lo que es melodía O la guitarra como le decimos Que nos deja buscar a los dragones Descartando una Tenemos Silver's Cry Que es un renace para los vainilla Básicamente podemos hacer el Cosmic Cyclone del mazo O invocar un dragón de 3000 de ataque Tenemos más solo los dragones Que básicamente nos va a hacer cementerio Lo cual nosotros necesitamos Y nuestros poderes de robo Porque es un mazo que se puede llegar a trabar Si no le pones cartas para robar Tenemos Trade Inn Que es una carta que nos va a funcionar como unillo al dedo Ya que todos nuestros dragones son 8 Cuando se nos trae la mano la sacamos Y nos arreglamos todo Call of Conscience Esta carta nos sirve para los huevitos Los huevitos legendarios Y el huevito de la leyenda Pam, listo, robamos dos cartas Y el huevito de la leyenda nos hace buscar En el caso del huevo legendario Pero en el turno invoca Y la última carta es Pod of Desire Como es un mazo que juega a casi todas sus cartas de A3 Y las cartas de A1 nos importan poco Porque no nos importa no robar el warning o el raje X No nos importa removerlas Entonces nos va a dar dos cartas Que siempre nos van a funcionar Aunque la active si se vayan dos dragones Da lo mismo porque tiene o todos en mano O te los vas a poder aburregar Muy bien chicos Vamos a pasar con la parte del meta Lo que les gusta es saber Cómo se va a enfrentar al meta Es un mazo, Blue Eyes Es un mazo de gran poder Tenemos monstruos grandes Como dije al inicio Pero de qué nos sirve esto A los monstruos grandes No se les saca de forma fácil Los mazos de monstruos grandes Tienen a veces los efectos más peligrosos Estamos hablando de Titanic Felgrant Que son dos monstruos que este mazo hace como quiere Tenemos el Synchro Que es demasiado bueno Podemos hacer Clairewing Digo Clairewing Que es demasiado bueno Tenemos una infinidad de cartas Tenemos infinidad de monstruos Etcétera, etcétera, etcétera Tenemos cartas para proteger Tenemos cartas de trampa Que nos pueden ayudar como la pluma Qué importa tener una carta en el cementerio Cuando podemos agregar Hacer esto Hacer esto ¿Cachai? Tenemos monstruos muy buenos Que caen porque sí Alternative Blue Eyes Dragon Es demasiado bueno O bueno Blue Eyes Alternative Pero ¿Se entiende el monstruo ya? Son cartas demasiado buenas O sea Tenemos grandes cañones Tenemos grandes poderes Pero a veces estos cañones Y estos efectos Si no salen Es un vidrio este mazo O sea Tienes que pensar que si sale toda la jugada O dejas un campo decente Es un mazo que va a ser peligroso Pero a la vez un cañón de cristal Tiene mucho ataque Sí Pero es muy fácil romperlo Por el hecho de que si tu oponente roba mal Y te fuiste Básicamente te vas Ahora con esta llegada De lo que es Poder Desire Este mozo Limpia esa dificultad Ese terror que tenía Lo limpia Lo limpia ya Porque contra Didi Contra Metal Force Y contra ABC Union Son mazos que le van a dejar un campo peligroso Entonces tiene que dejar un campo O de mayor octanaje O más controlero O en realidad no lo asumen Más peligroso Muy bien chicos Vamos a la mesa Para ver que combos tiene este mazo para nosotros El primer combo es con la versión ritual del mazo Necesitamos 4 cartas Al final del turno tendremos una extra Gracias a que partimos con 4 Con melodía Piedra normal Retorno Y manju es este combo Con manju vamos a buscar arte ritual avanzado Y con la melodía Mandando la piedrita Vamos a buscar 3 cartas Un Chaos Dragon O sea un Chaos Max Dragon Un alternativo Y un Blue Ice Ya con esto podemos jugar Lo que es arte ritual avanzado Invocando a nuestro dragón Art ritual Mandando una vainilla Desde nuestro deck Como estamos viendo ahora Ya con este escenario preparado Vamos a invocar a nuestro dragón Alternativo Mostrando nuestra vainilla En mano Cañando este dragón Incluso si fuimos segundo Podemos destruir una carta Con retorno Vamos a revivir la vainilla Que mandamos por arte ritual avanzado Y vamos a hacer un Dark Mare Yo lo hice con Tachón Porque era el monstruo más cercano Que tenía a mano Así que no importa el monstruo Tiene que ser un Galaxy Vamos a mandar 3 dragones Una vainilla Un alternativo Y una piedrita legendaria Al final de nuestro turno Invocaremos un dragón Por piedra legendaria Y además con retorno en cementerio Protegemos nuestro campo El siguiente combo Es el Ultimate Combo Mano perfecta De 5 cartas Retorno Soul Charge Trade In Melodía Y Sabio Esta mano te deja 5 cartas en juego Protegidas ante cualquier Rageki O Lightning Vortex Gracias Deja el retorno en cementerio Sabio Al invocarlo Vamos a buscar un turno In el 1 En este caso la piedra legendaria Con Melodía Vamos a buscar 2 Mandando la piedra En este caso Alternativo y Blue Eyes Con el alternativo Invocando Mostrando un vainilla Y luego vamos a hacer Trade In Robando 2 cartas 2 cartas que no sabemos Cuales son Así que no afectará Nuestro combo Hacemos Synchro Invocamos a nuestro Espíritu Grande Luego vamos a tributarlo Para jugar a lo que es Moonlight Lo activamos Soul Charge Seleccionando al Synchro Al Tuner Y 2 dragones de nivel 8 Con esto ya tenemos Dark Matter Y Crystal Wind Synchro Dragon en juego Ya con un monstruo Además Synchro de nivel 9 Que nos va a dejar Control de muchas cartas Vamos a hacer Dark Matter Como dije No importa si es con Cualquier Galaxy Y el Hitachion Porque era el que tenía a mano Vamos a mandar 3 cartas Piedra normal Alternativo Y en este caso Espíritu Para hacer un Cosmic Cyclone O algo así Vamos a buscar por nuestra piedra Así que tenemos una carta conocida La tercera que va a quedar en mano Retorno al Espíritu Vamos a hacer un Un Tifón Si es que necesario Y al final del turno Vamos a invocar Uno de nuestro mazo Como tenemos la carta Retorno al Señor de los Dragones En cementerio Estamos protegidos De cualquier Field Clear 2 cartas misteriosas Que no sabemos Cuales son Y un Blue Eyes en mano Muy bien chicos Hasta aquí el video Les voy a mandar unos saludos A ciertas personas Que comentaron un estado Que yo dije Donde Claramente Iba a mandar saludos Los saludos son Para Luis Alberto Kahn Para Arturo Quintoro O como se le diga Ese apellido Cini Salazar A Gerardo Segovia A Salvador Gabriel Colín Alian Nanita A Renato Castro A Sebastián Manuel Jaras Ortiz A Matías Maquiavelo A Andres Villalba A Andres Villalba O Tea Casi me equivoco A Cristian Vixorius A David Panes Espinosa El dueño de Nett Degger Y también A José Herrera Esos son los que comentaron Un estado Donde yo puse una foto Y dije Saludos para los que comenten Ok Ya Hasta aquí ya El video Recuerden Comentar, suscribirse Denle acá al video En las redes sociales Como se vean chicos Pueden seguirlas Están aquí en la outro Que va a salir ahora A ti Y me despido Adiós Adiós